UN ARTISTA DEL CAFÉ ESTÁ DANDO MUCHO DE QUÉ HABLAR EN COREA DEL SUR, Y AQUÍ VAN A VER POR QUÉ, ÉL REPRODUCE OBRAS DE ARTE DE FAMOSOS PINTORES COMO VINCENT VANGÓG EN EL TOPE DE LA POPULAR BEBIDA, PARA DISFRUTAR DE UNA DE ESTAS SABROSAS OBRAS HAY QUE PAGAR CASI NUEVE DÓLARES Y SI LE GUSTA EL CAFÉ CALIENTE ES MEJOR QUE NI GASTE SU DINERO, PUES EL EXPERTO SOLO USA CAFÉ FRÍO, SUS CREACIONES SE HAN VUELTO TAN POPULARES QUE BARISTAS ALREDEDOR DEL MUNDO LE PIDEN QUE LES ENSEÑE CÓMO HACERLAS. ¿POR QUÉ BUSCAN LA MUJER CON HIJOS, HERMANO? A LA MENAS Y A LA MAÑANA ME LOGRÓ ME HOGAR, HERMANO. FUERA DE SUS CASI LAS ESTE HOMBRE TOMÓ SU MOTOTAXI Y FUE